Decirte que te quise, como nunca lo hice, y escucha decir que tu tambien Me ahogué, y morí, y perdí todo lo que tenia Al nacer, como había quitado la cama donde había quedado, volví al comienzo del juego Donde comenzamos el juego, en la primera aldea Pero, 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 me las arreglé después de muchas horas de andar Y andar, 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 de encontrar nuevamente las dos casas en el hielo que tenia O me falta todavía una que esta en una montaña donde tengo dos cerdos encerrados que la cuidan Que cruzan de un lado a otro y hay una playa Pero, esa la buscaremos mas adelante Mi objetivo primero es hacer un mapa Ya estuve haciendo también una torre en la parte donde estamos Hice una torre igualita que en la ultima casa, bueno, igualita no Otra torre muy parecida a la que se hizo en la otra casa de la nieve Entonces, hay dos, entonces, y le di a ver mas chunks cuando camino Así se me lagué, porque es la única forma de poder llegar a los mundos o a los lugares donde debo estar También hice el mapa mas grande, fui a buscar mas caña obviamente Porque va a ser completamente necesario para lo que se viene Me toca ir nuevamente a buscar diamantes Otra vez, mejor dicho, volver a buscar todo ¿Para qué? Para salir de exploración nuevamente y volver a hacer la entrada al Nether Es algo que ya no puedo cambiar Entonces, por eso estamos acá Tenemos aquí mucho material, suficiente material para hacer muchas cosas El saco de tinta no sé para qué servirá Tenemos caña de azúcar también Vamos a mirar Bueno, tengo solamente un pic, bueno Debo ir por metal Porque no tengo aquí, ah bueno, vamos a ver si en el de arriba hay metal Eh, no, y aquí Bueno, hay dos solamente de metal No es la gran cosa, no me sirve para mucho Tengo un buen carbón para hacer más metal Entonces, al menos, por ese lado, vamos bien Tengo un barquito Y el mapa está de la siguiente manera Un mapa mucho más grande Pero, necesito uno más grande todavía que este Para poder salir hacia la zona que necesito Que es la zona de donde estuve antes Vamos a ver aquí que tenemos Tenemos 41 de estos, listo Tenemos al menos buen carbón Voy a dejar el mapa porque no lo necesito para donde voy Vuelvo nuevamente a la cueva porque me va a tocar ir por obsidiana nuevamente Me va a tocar ir por materiales nuevamente Y me va a tocar ir por redstone nuevamente Bueno, redstone no A buscar redstone porque cerquita están los diamantes Así que, esto va a ser Un capítulo de reabastecimiento Así que, nos veremos Chao Bueno, ya tenemos 19 de oro también Vamos a dejarlos acá Donde están estos otros 6 No he encontrado comida Acabé de sembrar unos trigo aquí en la parte de abajo Perdón, en la parte de atrás de la casa Aquí donde sale el agua En esta parte, sembrar algo de trigo Esperemos que salga pronto Y apenas salga, pues obviamente Para hacer algo de pan Porque estoy jodidísimo Jodidísimo Y estoy a punto de morir Entonces, me voy a ir con estos materiales que tengo Estas cosas Bueno, que debería dejar todas las piedras Que no las necesito por allá para nada Más bien dejarlas Llenar lo más posible todas estas cosas Porque el objetivo esta vez Es morir abajo ¿Para qué? Para salir aquí arriba No importa que se pierda la experiencia No sé para qué servirá la experiencia todavía en el momento Entonces, no es tan necesaria para mí Ni tan urgente Vamos a dejar esta maderita también Por si vemos que ya tengo una mesa de trabajo Bueno, llevámonos esto Por si de pronto con piedras encontramos ahí Y podemos aquí cavando un poquito más Pero la idea es encontrar diamantes y volver Me encontré solamente uno en la expedición anterior Así que me vuelvo para abajo ¡Chao! Creo que pasó Que justamente se dañó el juego ahí Ah, bueno, morí Listo Era lo mejor Era lo mejor Vamos a ir ahí Perdí la internet Y algunas cosas Pero no importa Estamos full Vamos a ver Volvimos nuevamente a la casa Me va a tocar hacer toda la armadura Y todas las cosas Pero no hay problema No tengo problema en hacer todo de oro Así que vamos a hacer Lo más posible Aquí Ya tenemos también La madera de la guardada Efectivamente La madera guardada Vamos a hacer primero los palos Y el resto de cosas Y aquí llevarme lo que tengo En este momento En este momento No me jodas Y fue de madre Otro creeper ¿Cuántos van a haber pues? No Y fue de madre ¿Dónde está saliendo pues tantos? Otro allá No, me jodas Dos creepers allá Este es el colmo Este es el colmo de los creepers Que no quiero es que me hagan en el lugar Ay, no puedo pasar No, aquí morí Que se estombe Cien enemigos a la vez Imposible pasar Hacer alguna cosa ahí Bueno, vamos a volver a aparecer No, no, no me mate No, 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 no me mate No, 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 no No, 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 no No, no entiendo. 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 No, no entiendo.